Trucos para hacer que los huevos de Pokémon GO eclosionen. A poco que pasas unas horas en Pokémon GO descubres que, además de criaturas salvajes, te vas encontrando huevos que tienes que incubar para que nazcan los Pokémon. El problema es que, si quieres que eclosionen, estás obligado a recorrer de los a 10 kilómetros a pie, dependiendo del huevo. El juego detecta cuando vas en coche, tren o autobús, así que no hay forma obvia de sumar kilómetros sin sudar un poco. Con algo de ingenio puedes incubar los huevos sin moverte del sillón. Si eres un puto vago que no das un palco al agua y además te cuesta incubar huevos Pokémon, esta es la solución. Asegúrate de que el teléfono esté desbloqueado y la aplicación abierta. Coloca el móvil al borde del tocadiscos y vuelve más tarde para presenciar la eclosión. Vale, con cualquier base giratoria motorizada, no metas el teléfono en el microondas, como sugieren algunos bromistas, o te pasará esto. Puedes usar tu limpiadora romba a la vez que eclosionan los huevos limpias el suelo de tu casa. Atale el teléfono a tu mascota y te hará unos cuantos metros por casa. También puedes atar tu smartphone a un ventilador, pero asegúrate de dejarlo bien atado. Gracias.